3, 2 Listo, ya comenzó a grabar Tú hablas que vivir ¿En el Santander de Kirchho? ¿Mondomo? No, Mondomo Yo fui gerente De directv en Popayán Yo sí que vendía antenas En ese sector Ahora ese mercado Lo tiene agarrado Es más que todo Una empresa que se llama Ruralnet Que coge señal Señal satelital, me han dicho Y la pone a Fibra óptica Sí, ahora hay muchas soluciones Ayer estuve dándoles Una capacitación a esa gente de directv Y ahora están Con una sola suscripción Le hacen instalación en dos casas Y llegan a mi mamá Cuando yo trabajaba Ya eso era ilegal Entonces ahora Ya están permitiendo esas cosas Porque si no ¿Cómo van a vender? Con tanta competencia Es que directv Ahora todo es por internet Se puede decir Ahora todo lo que podías ver En el directv Ahora lo puedes ver En repetición En tiempo real En el internet Y no le tienen que pagar Los canales No le tienen que pagar Al directv ¿Qué evidencias te falta Por subir? ¿Las subiste todas? Una me falta Profe Es la última Creo Ahora la propuesta De investigación Formativa No queda acá Del 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 cronograma Que nos tiene el profesor No me deja entrar La voy a buscar por aquí Bueno Busquemos a ver Hasta Hasta qué fecha Tiene Pero eso Ya tiene que quedar Listo esta semana Sí Profe Ya ahorita Lo subo Control No puede No puede Pasarse más días Porque Nosotros nos vamos De vacaciones Y Y no se sabe Qué vaya a pasar El próximo año No se sabe Todavía fechas De ingreso No se sabe Si nos van a renovar El contrato Los inspectores Profe Las fechas De ingreso Es que como Como también Cambiaron los gobiernos Entonces Y toman posición El primero de enero Nosotros tentativamente Pensamos que es la primera Semana de febrero Volvemos a retomar Pues sí Más que todo En esa semana Como entrar Con las universidades Más que todo Siempre tira Uno a entrar Con las universidades Sí Sí Aunque en teoría Debería ser antes Pero en la práctica No No funciona Entonces Bueno Básicamente Lo que necesitamos Para los que también Van a ver esta Esta grabación Es Dejar todo Al día Cuento con el servicio Para el almanaque Porque Si no El próximo año Van a tener Inconvenientes Muchos inconvenientes Bueno Hasta el momento Que hemos visto Entonces Con todo este tema De comunicaciones Profe Nosotros hemos visto Comunicaciones ¿Qué puede decir? Comunicaciones asertivas Y comunicaciones La comunicación asertiva Cómo vender Con la palabra Que se vende Con las palabras Y ¿Qué era la otra cosa? Sí Básicamente Lo que Lo que el programa Desarrollo curricular Plantea Es que Podamos entender Que la comunicación Si hay gente En la sala Despera No entiendo Ah no Entró Juan Daniel ¿Yo? Ah Alejandro Se volteó la cámara Pero si está entrando En automático Listo Hola Alejandro Bienvenido Bueno ¿Cómo estás? La profe Bien Eso Bienvenido Solamente estamos Conectados Los tres Me imagino Que los demás Verán esta Sesión en diferido En grabación Le estaba diciendo Daniel Que es importante Que Nos pongamos al día Con las evidencias Porque A nosotros Los instructores Es muy posible Que nos muevan De ficha O sea Que nos muevan De técnico O tecnólogo Y es difícil Que la persona Que retome esta ficha Sepa Que fue lo que pasó Que fue lo que vimos Y pueda Con facilidad Poderle resolver Les he dado La posibilidad De que suban El almanaque Suban El almanaque Yo se los califico No se maten No se maten La cabeza Con esto Lo importante Es terminar El año Y poder comenzar En febrero Ya sea Conmigo mismo Con otras personas De una manera Concreta Que hemos visto Que hemos visto En esta transversalidad Básicamente La importancia De las comunicaciones Humanas Para poder Plasmarlas A las comunicaciones Digitales Es básicamente Lo que yo les he tratado De Demostrar Son Las tecnologías De la información Y las tecnologías De las comunicaciones Para que entendamos Por qué Estas A partir De la tercera Revolución Industrial Y ahora que hablamos Ya de una cuarta Revolución industrial Que es transformación Digital ¿Por qué se fusionan? ¿Por qué las tecnologías De información Y comunicaciones Deben ser Una sola cosa? Una sola Integralidad Porque vamos A integrar También La Aplicación De la inteligencia Artificial Con los software Y es importante Que todo el tema De comunicaciones E información Este claro Para nosotros Pero básicamente Lo que nosotros Hemos creado Es comunicación Para los seres humanos No hemos creado Comunicación Ni para perros Ni para gatos Ni para aves Y La importancia De esa comunicación Depende de las tecnologías Que hemos desarrollado Tanto para comunicarnos Como Para Mover La información De un lado A otro Hoy Vamos a ver El desarrollo Del ser humano Se basa En cómo Nosotros Movilizamos Esa información Y nos vamos Entonces Otra vez A remitir Y comencemos De adelante Hacia atrás De cómo Movemos la información En la actualidad Y vamos Retrocediendo Década A década Hasta que Podamos entender Cómo Se transportaba La información Antes Cómo Lo hacemos En la actualidad Pues ahora Hay servicios En la nube O se llaman Servicios Cloud Listo Pero hace unos Diez años Nosotros Utilizábamos Mucho todavía El pendrive La memoria USB Y con esa memoria Incluso en la actualidad Lo seguimos movilizando De un lado A otro El desarrollo Tecnológico Y desarrollo Evolutivo En cuanto a Comunicaciones TIC Dependen Del tipo De almacenamiento No solamente De los datos Sino también De la energía Entonces Ahora Tenemos baterías Que duran Muchísimo Más tiempo Cargadas Y se descargan Con menos Facilidad Permitiendo Poder desplazar Esa información Inalámbricamente Por eso Es que tenemos Computadores De bolstillo Imagínese Si no pudiéramos Almacenar La energía Pues tampoco Podríamos almacenar La información Y consultarla En tiempo real De un punto A otro Tendríamos que estar Siempre conectados A un enchufe Pero es que No ha pasado Mucho tiempo Desde que estábamos Conectados al enchufe No ha pasado Mucho tiempo Desde que estábamos Conectados al cable Las comunicaciones Inalámbricas Es lo que nos ha Permitido la evolución Y ahora estamos Hablando también De cargadores Inalámbricos En los países De primer mundo Muchas casas Inteligentes Funcionan ya Con energía Inalámbrica Los electrodomésticos Realmente No están Conectados Al enchufe Los electrodomésticos Están Conectados A una red De carga Inalámbrica Eso ya Está sucediendo Eso no es Que va a pasar Entonces usted puede Dejar el teléfono En cualquier lado Y él carga Sus electrodomésticos Están conectados Inalámbricamente Como lo soñó Alguna vez Tesla Eso ya Es una realidad Así funciona Eso en el caso De la energía Como tal Ahora En el caso De los datos Volvamos a los datos ¿Cómo funciona Entonces La movilidad De los datos En la actualidad? Generalmente Los movemos También Por servicios Inalámbricos Los servicios Inalámbricos En conectividad Celular En lo que llamamos Redes celulares Funcionan con Varias tecnologías La tecnología Que tenemos En la actualidad En los países De primer Y segundo mundo Y que se está montando Hasta ahora En los países De tercer mundo Se llaman Tecnologías 5G Esas tecnologías Inalámbricas Lo que permiten Es Que la velocidad De la transmisión Sea muy superior A la anterior Generación Y además De eso Que esa transmisión Tenga algo Que se llama Latencia O sea Que la latencia Sea casi Llegando a cero Que es algo Extremadamente Loco Porque significa Que si usted Mueve Un cursor Aquí O envía La información Esta viaja En tiempo real Casi de manera Instantánea Y a eso Es que queremos Llegar con la tecnología 5G La tecnología 5G Funciona 300 veces Más rápida Que la tecnología 4G Estamos hablando De velocidades Que jamás Hubiésemos Imaginado A nivel Inalámbrico Y se comparan Directamente Por supuesto Con la red De fibra óptica Que es la red Que mueve Los haces De luz A través De fibra óptica De vidrio Casi que en tiempo real Pero hay algunas Conexiones Que todavía Tenemos En cove Entonces Esa transición De pasar De un haz De luz Y luego Transformarse A cobre Y volver A transformarse En un haz De luz Es lo que hace Que todavía Tengamos latencia Con la fibra óptica Cuando completemos Los ciclos Enteros De fibra óptica Pues eso se va A suprimir Lo mismo Va a pasar Con el 5G ¿Sí? Pero ¿Qué implicaciones Tiene también Esas tecnologías? Pues que las microondas Son más potentes Y esas microondas Afectan más A los seres vivos De este planeta Entonces digamos Que resolvemos Unas cosas Pero estamos También Atacando Otras ¿Sí? Hay muchísimas Especies Que funcionan A través Del electromagnetismo Y ese electromagnetismo Nosotros lo venimos Cambiando Vienen sucediendo Cosas delicadas En salud No solamente Para nuestra especie Sino para el resto De las especies Como por ejemplo Las abejas ¿Qué sería Del mundo Sin las abejas? Sencillamente No habría Polinización No habría Alimento Ni para seres humanos Ni para ningún Otro animal Pero bueno Me estoy saliendo Del tema Volvamos otra vez Entonces a las TIC La transmisión De la información En la actualidad Binaria Se hace Inalámbricamente Y se hace Por fibra óptica Utilizando la red De internet De alta velocidad ¿Listos? Volvámonos Cinco años atrás Red 4G 300 veces más lenta En Colombia No hemos completado La red 4G Aquí todavía En muchísimos sectores La red sigue siendo 3G La red de tercera generación Llegó a Colombia En el 2008 En el 2008 Imagínate Y estamos en el 2023 Y apenas estamos Tratando de completar La red 4G Y ya se habla De una red 5G La semana pasada Hubo la subasta De la licitación Del espectro En esa subasta Quedó Tigo Movistar Que es una obra Un solo bloque Y también se une Claro por supuesto Que viene También a competir Con WOM WOM también viene Con mucha tecnología WOM es una empresa Aparentemente chilena Pero esta gente Son realmente chinos Se vienen a comer El mercado Red 4G Y velocidades De cable coaxial En red de internet Entonces hace 10 años Y todavía Nosotros en los hogares Vemos como a través Del cable De la peruólica Del cable redondo Del cable coaxial Que tiene un Un alambre De cobre En el centro Y unos filamentos Alrededor Entra el internet A las casas ¿Por qué el internet Es tan malo? Hasta antes de la pandemia Las velocidades Las máximas velocidades Que teníamos En nuestros hogares Eran 30 megas 30 megas Era lo máximo Estamos hablando Del año 2020 De ahí Velocidades para abajo 15 10 4 1 mega Increíble Pero así estamos funcionando Digamos que La pandemia También permitió Que el ministerio De las TIC Hiciera una regulación A todas las empresas De comunicaciones Que nos cobraban Un burgo de plata Por un servicio Que no superaba Las 15 20 30 megas Ahora estamos hablando De velocidades Hasta de una tera En mi casa tengo 250 Y 300 megas Y se pagan Alrededor de 100 mil pesos Que es muchísimo Es muy barato En comparación De hace 3 años Cuando teníamos Velocidades de 30 megas Donde se pagaban Los mismos 100 mil pesos Estamos hablando Entonces Esto se multiplicó Por 10 Listo Porque dice que Quedan 5 minutos Bueno Esto para Para hablar entonces De cómo ha cambiado La velocidad Y la transmisión De datos Volviéndonos Al año 2000 Vamos 10 años atrás Ahora vamos Al año 2003 10 años atrás Llegaron los primeros Smartphone Al país Si los primeros Smartphone Que llegaron Fueron Blackberry El que tenía Un Blackberry Tenía lo último En tecnología Funcionaba aún Con la red 3G Que apenas Estaba montando Y obviamente Las aplicaciones No son las aplicaciones Que nosotros Conocemos En la actualidad En 10 años El mundo Cambió Es totalmente Diferente Las personas Que se podían Comprar un Blackberry Era porque Tenían dinero Y allí Comenzaron a aparecer Una serie De dispositivos Nuevos Intuitivos Táctiles Que permitían Ingresar A las apps Que no funcionan Como funcionan En la actualidad Los teléfonos No tenían Las cámaras Que tenemos En la actualidad Ni todas las herramientas Que existen Actualmente Hace 10 años Quien revolucionó Por ejemplo Todo el tema Del desarrollo De De aplicaciones Y de telefonía Móvil Smartphone Fue Nokia Nokia fueron Los primeros Que sacaron El sistema operativo Windows Phone Quien tenía Windows Phone O un Blackberry Estaba muy adelante De tecnología De cualquier otra persona Que tenía un teléfono Que eso solamente Servía para llamar Y no servía Para hacer Mayor cosa Aparece Whatsapp En Colombia Si llega a competir Con el pin Del Blackberry Y este por supuesto Acabó Con Blackberry Nuevo enfoque Aparece Apple Aparecen nuevas Herramientas De comunicaciones De bolsillo Mejora la red De internet Mejora la capacidad De la telefonía Mejora la capacidad De los Equipos de bolsillo Todo Cambia Totalmente Estamos hablando De 10 años De 10 años Atrás 10 años No son nada Y todo Lo que hemos Construido En esos 10 años ¿Cómo almacenábamos La información Hace 10 años? En los servidores Dentro de las organizaciones Entonces en cada empresa Yo por ejemplo En mi empresa Tenía un servidor El servidor Estaba conectado A la red De internet Y para poder Acceder a la información Desde cualquier otro lugar Tocaba entrar a la red Pero entrar a mi servidor No al servidor En la nube Eso sucedió Hace 10 años Incluso hay muchísimas Empresas Que no han hecho La migración No han hecho La migración Todavía Y Y seguimos Estando Muy atrás Del resto Del Desarrollo Tecnológico En el resto De la humanidad Vámonos ahora 20 años Atrás Ni siquiera 20 Vámonos 15 años Atrás Año 2008 2007 ¿Cómo almacenamos La información? Almacenamos La información En Discos Digitales Estamos hablando Del año 2002 Al año 2010 Todo será Quemar el CD Vamos a quemar En este CD Tráigame La información Quemada En el CD Lo último En tecnología En almacenamiento De información Colocados El CD En las cajitas Estaba todo El centro TIC De la empresa Lleno de información En CD Porque además De que estaba La información En el servidor Todo tenía Un respaldo En un CD Problemas Con el CD Que cogía Hongo Y la información Se perdía Problemas Con el pendrive Los pendrive Tienen un tiempo Un ciclo De uso Del pendrive Estamos hablando De la memoria USB Y se daña Problemas Del almacenamiento En la nube Problemas Gravísimos El almacenamiento Dura máximo 12 años Por eso es que Nosotros Cada 5 años Tenemos que Otra vez Reinventar La manera En la que Almacenamos Los datos Y que Almacenamos También la energía Listo ¿Cómo funcionó El almacenamiento De la energía En el 2008? En UPS Gigantes Que eran Supercostosas Ahora Todos tenemos Una banca De poder En el bolsillo En el maletín Con el que Cargamos el celular Cargamos las cosas 15 años atrás Eso no existía Todo se tenía Que enchufar Entonces el desarrollo Tecnológico Y de las tecnologías De la información Y las comunicaciones Tienen que ver Con la evolución En las tecnologías De acumulación De energía Y del transporte Y almacenamiento De nuestros datos ¿Listos? Antes del CD Room Que había Pues antes del CD Room Estaba el CD Que no se podía No se podía Grabar en él Porque no existía Un lector Solamente existían Los lectores En los computadores No grababan Entonces tocaba Usar otra tecnología De almacenamiento Entonces Remontándonos Unos años más atrás 20 años atrás 22 años atrás Utilizábamos Discos Cuadrados Que tienen Una cinta Magnética En el interior ¿Sí? Y llegamos A la tecnología Que es más Incluso es más Segura La tecnología De la cinta Magnética Que la tecnología Del CD Aunque la velocidad De muestreo Y de búsqueda En un CD Es mucho más veloz Por el láser La seguridad Se mantiene Mucho mejor En la cinta El computador Más avanzado Del mundo Es el computador Que está En los Países Bajos Donde se construyó El acelerador De partículas ¿Sí? Que fue el que nos permitió Generar todo el desarrollo De la nanotecnología Y de la Matemática Física Y química Cuántica Este computador Que es el más avanzado Del mundo Funciona con Casettes Con Casettes Es una vaina Re loca Porque A pesar de que Hemos digitalizado La información Y hemos avanzado Muchísimo en eso La manera Más fiable De almacenamiento Sigue siendo La cinta magnética Qué loco ¿No? Este año Hicimos el lanzamiento De una nueva tecnología De almacenamiento Que funciona Con cuarzo Volvemos A los CD rooms Pero esta vez Los construimos En cuarzo Para que no le pegue El hongo Velocidades De almacenamiento 100.000 terabytes Imposible De borrar La información Dentro de Dentro de Esa roca Estamos hablando De rocas Para almacenamiento Eso es lo último En guarachas En tecnologías De almacenamiento Y de ahí Para allá Pues seguimos Yéndonos Muy lejos Al cassette A la cinta A la cinta De VHS A la cinta De Betamax Y a tecnologías Mucho más Rústicas De almacenamiento Rollos de cinta Grandísimos En el equipo De sonido De la casa En los años 70 Que tenía Era una cosa Con un carrete Lo máximo En alta definición De sonido Equipos Grandísimos Con una electrónica Totalmente Diferente A la que tenemos En la actualidad El desarrollo Del transistor Ha sido La clave Para el desarrollo Total De nuestra tecnología Estamos hablando De un primer transistor Que era el tamaño De una habitación De una oficina A nanotransistores Del tamaño 13 micras Más pequeño Que un cabello humano Y seguimos avanzando A lo más pequeño A lo nano Y así mismo Pues vamos En desarrollos De contaminación Idéntico Entonces estamos hablando De que en la sangre Ya tenemos unos porcentajes Elevados De nanoplástico De que el mar Está lleno De microplástico Y que Absolutamente Todo está llevado Del carajo Por la misma evolución O sea Hemos evolucionado En unos temas Tecnológicos Pero hemos destruido El planeta Unas por otras Hacia atrás ¿Qué más aparece? Hace 60 años Inventamos El televisor El televisor El primer televisor Que llegó a Colombia Llegó hace 60 años A color Hace 70 años Llegó el primer Televisor De blanco y negro Hace 70 años O sea Estamos hablando De nada De nada No ha pasado Nada de tiempo Hace 70 años Un telégrafo Incluso hasta cuando Yo era niño Yo tengo 43 años Recuerdo Que uno colocaba Un telégrafo Estoy hablando De 1984 1985 Las primeras líneas De comunicaciones digitales En Colombia Llegaron a Medellín En 1989 EPM EPM Fue la primera Empresa de telecomunicaciones Del país Con Telefonía Digital Que cambiaba El dial De los teléfonos Que se marcaba Con un círculo A dígitos Eso apenas sucedió Hace 30 años El mundo en el que vivimos Es un mundo nuevo Yo sé que aquí hay mucha gente Que es joven Y piensan que esto existió Toda la vida Pero no Esto es nuevo Esto apareció Hace 15 Hace 20 años Esto es totalmente nuevo Hay una oportunidad Infinita Para que nosotros Podamos generar Mucho dinero Mucha riqueza Y todo aparece A partir De nuestro conocimiento Es por eso La importancia De este tema De transversalidad Y de comunicaciones Que yo les estoy Mostrando Y es importante Que entendamos Que el tema De comunicaciones Es un tema Relativamente nuevo Les estoy diciendo Nuevamente Hace 70 años Apenas llegó El primer televisor Blanco y negro Al país Hace 60 Llegó el de color Y eso ha cambiado La manera En la que nos comunicamos Absolutamente ¿Qué viene Para el futuro? ¿Qué cree Alejandro Rey? ¿Qué cree Juan Daniel Reyes Que se viene Para el próximo año? ¿Qué va a pasar En el 2024? ¿Qué va a pasar En el 2025? ¿Qué va a pasar Con la agenda 2030? ¿Qué tiene que ver Con los objetivos De desarrollo Sostenible Con la transformación Del mundo? Con el tema De las tales Energías limpias Esto va a cambiar Drásticamente Y nosotros Seguimos En el TikTok Haciendo Pendejadas Mientras el mundo Cambia A toda velocidad Esto que ustedes Están viendo Aquí en el Sena Es el pasado Nosotros les estamos Enseñando el pasado Aquí nosotros No le podemos Enseñar el futuro Ninguna universidad Les va a enseñar El futuro No sabemos Qué va a pasar En el futuro Estamos viviendo Un cambio disruptivo Y por eso es que Hay que estar Muy atento De todo lo que Viene sucediendo Minuto a minuto Paso a paso En los países De primer mundo Y cómo se vienen Comiendo el mundo Y cómo lo vienen Contagiando Con su nuevo norte Estoy hablando De China Estoy hablando De China Entonces Desarrollos Hacia La especie En comunicaciones Humanas ¿Qué está sucediendo En la actualidad? Pues Inversión De miles De millones De dólares En conexión Del cerebro Humano Directamente A la red De internet ¿Cómo conectamos El cerebro De la red De internet? Muchísimos Desarrollos En lo que Tiene que ver Con todos Los sistemas Neuronales Y electrónica Neuronal Que se vienen Desarrollando Desde los años 60 Y que ya Tienen Unos avances Increíbles Como por ejemplo Los desarrollos De Tesla Con el Neuralink Neuralink Es un dispositivo Que desde hace Dos años Tienen desarrollo Comercial Y es Simplemente Abrir Un espacio En el cráneo Para colocar El chip Y conectarlo Con tres cables De fibra óptica Directo al cerebro Significaría Que Este sistema Nos conectaría Inalámbricamente A la red De internet Esto por supuesto Bien asociado Bien asociado Con unos lentes De contacto Que disparan Directamente Imágenes Al nervio Óptico Y sencillamente No necesitaríamos No necesitaríamos Siquiera Porque hay Esperándonos No necesitaríamos Ni siquiera Un aparato Un tercer aparato Con unos lentes O una pantalla Para poder acceder A la red Eso ya existe Y se va a comercializar Muy rápido ¿Cuál es el desarrollo Siguiente Por ejemplo Para la telefonía celular Para la pantalla Del que yo llamo Computador de bolsillos ¿Qué creen ustedes Juan Daniel Que se viene Para los tres años En el siguiente paso De la De la conexión Del cerebro humano A la red De internet Ya no cogiendo El teléfono Y colocándolo En frente ¿Qué es El siguiente paso? ¿Sí? Todo esto Se hace en consenso O sea Las cosas Se planean No es que haya Una competencia real Como nos hacen creer Porque al final Los dueños De las marcas Siguen siendo Los mismos ¿Qué cree Juan Daniel Por ahí? Hable mientras Yo voy a ver Porque hay gente Todavía en la sala De espero No pues profe En estos Que cinco años Que vienen El cambio Va a ser brutal La verdad En cinco años Ya podríamos Estar volando En auto Se puede decir Conectar Poder manejar No con el volante Sino con el cerebro Directamente Hacer sistemas De 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 seguridad Mejores Que no Enfoquémonos En la evolución Del teléfono móvil Como tal ¿Qué se viene En evolución Del teléfono móvil? Entonces Mire Fíjense Y es allá Donde está El problema De nosotros Es que Para uno Poder saber Qué es lo que se viene Tiene que tener acceso A lo que hay En la Entonces Y yo te pregunto Juan Daniel ¿Qué teléfono celular Tiene usted? No tengo Profa ¿Cómo Pensar qué viene Si nosotros Tenemos Cosas del pasado? Sí Entonces No es que Yo que enseño Diseño gráfico Visual No es que Yo quiero ser El mejor Diseñador gráfico Visual Yo el mejor Programador ¿Y con qué Estamos programando? Con unos sistemas De hace Siete u ocho Años atrás O sea Estamos en el pasado Y eso es Un problema Gravísimo En En cuanto a La brecha De conocimiento Que podemos Tener unos De otros No es lo mismo Si yo tengo Dinero Para poder Comprar El software De última Tecnología Que tiene Ironman Al que Me brinda El Sena O al que Yo puedo Descargar Gratuitamente De la red De internet Eso me pone Una desventaja Total Con respecto Del resto De las personas Y así Siempre ha funcionado La educación Entonces Esperar Que nosotros Podamos Ser brillantes Y crear Cosas Hacia el futuro Si no tenemos Acceso Ni siquiera A las herramientas Actuales Es por eso Es que te hago La pregunta ¿Qué teléfono Celular Tienes? ¿Qué smartwatch Tienes? ¿Tu casa Es una casa Inteligente? No 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 Entonces ¿Cómo Cómo 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 Se hace Para que una Persona del Común Como nosotros Pueda desarrollar Tecnologías Para el futuro Si nosotros Vivimos en el Pasado Personas que se Conectan aquí Que le dicen A uno Profe Es que no Es que en mi Casa no hay Energía Es que en mi Casa no hay Computador Es allá Donde uno Tiene que Comenzar a Despertar De que Estamos Muy mal De que Estamos Muy mal De que Nos tenemos Completamente Engañado ¿Cómo te ha ido? Uff Reventó Trabajo Profe Pero no Culpa De usted Vengo Vuelto Nada Nos tocó Trabajar Con Una red Que Una red Principal Que están Canalizando Pavimentando Unas calles Y rompieron Todas Las redes Y vengo Vengo apenas Llegando Y mañana Me voy a las 5 De la mañana Otra vez A meterme En unas cámaras Y Estoy escuchando Que estás hablando De las necesidades De las redes Más o menos De De Imagínate Tengo Tengo un barrio Donde la gente Dice Estamos sin televisión Estamos sin Telefonía Y estamos sin Internet Hace un mes Hace un mes Está la gente Por fuera Y es una red Detivo Que es muy Muy grande O sea Son unos cables De esos Grandototes Donde van Mil Mil hilos De cobre Porque Lo que tú Estabas hablando Real La tecnología Está trazado Claro La red De cobre No es fibra Óptica Es una red Que ya te manda Recoje Hace añísimos Y A pegar Hilo por hilo No es la fibra Lo que van En esos mil Pares de cobre Por la fibra Iría Un hilo Un hilo De fibra Iría Creo que Estás tratando Sobre eso Sobre el atraso Que tenemos En infraestructura En medios En acceso Yo trabajé Hace mucho tiempo Con internet Rural En Antioquia Córdoba Y Sucre Una filial De Tigo Se llamaba Se llama Edatel Y brindaba Internet rural Con una velocidad De un mega Un mega Y con eso De la gente Hacia maravillas Ahorita Está Están link De este Elon's Moose Que es Lo que El guau Ahora Que te da 100 mega 200 mega 300 mega Y es la competencia Directa De hilo Que hilo También es Atelical Y es lo único Que hay Para la gente Rural Y eso Es carísimo Solo la antena Solo la antena Vale Dos millones De pesos La instalación En yunes Vale 400 mil pesos O sea Cuando Los gobiernos Hablan de que No tenemos El 90% Del país Ya interconectado Pura Y física Vaya Ser rural No lo hay No hay Del pueblo Donde yo estoy Ahorita Que vengo Del bagre A 10 minutos Que a 10 minutos Que a una verdad Que se llama real Y no tiene conexión Y no tiene conexión No llega O sea La gente Allá Pailas Le toca venir Hasta pueblo A hacer tareas Y trabajo O llegar al colegio Y ver si en el colegio Hay energía Para pegarse Del internet Del colegio O sea La conexión Todavía estamos Muy atrasados En acceso A la información Acceso a los medios Y acceso A la comunicación Como tal Eso es mentira Que Colombia Está En un 90% Yo que trabajo En una empresa De telecomunicación Y he trabajado En el área rural Lo puedo confirmar Con Palpar realmente O sea Estamos atrasados Añísimos Poquito A los que tienen acceso Creo que Juan lo está diciendo ¿Cómo hacen? 20 Estamos viviendo Como en 998 Más o menos Estamos Yo llegué Porque no sé Quién fue Que escribió En el grupo Y se me apagó El celular Te iba a grabar Venía viajando Para tener la evidencia De que vieran Que venía de trabajar No es toda la actividad Es lo mismo Vengo reventado De trabajo Vengo medio Me pego Familia Mira que tengo que salir A las 5 de la mañana Y voy por una vereda Que está De donde estoy A 3 horas y media Rural A brindarle servicio Porque esa vereda Sí tiene Pero por cobre Y allá está Súper atrasado Allá la internet El internet De 5 megas Para la gente En esa vereda Y es lo que hay Estaba opinando De que Antes de la pandemia La mayor velocidad En internet Que teníamos En Colombia Eran 30 megas O sea Pagaban 30 megas Era porque tenía mucha plata Porque las multinacionales Se acostumbraron A venir a Latinoamérica A tumbarnos Y a vendernos A vender Nos vendieron Nos vendieron La tecnología Que venía saliendo De Europa Y de Estados Unidos Como tecnología nueva A los De América Latina O sea Aquí vendieron HFC Jipón Que es Subactamente Lo último Pero ya hay Jipón En Europa Es Jipón O sea Ya Jipón Ya está atrasado Lo que nos están montando Nosotros Es fibra óptica Eso es Eso es lo viejo Sabes Cómo estamos Haciendo ahora La conexión De Cerrando La brecha Digital En las zonas rurales Estamos metiendo El internet Es hablando Desde el Mintic Nosotros somos Mintic Estamos metiendo La red A través de la frecuencia De la amplitud Modulada De la AM Todas esas emisoras De radio Que ya No tienen ninguna frecuencia Por ahí Estamos tirando El internet Esta vaina Es obsoleta Si llega Al internet Pero a una velocidad Menos de una Y eso te da Como para conectar El whatsapp Conectarse al telegram Y eso Pero esas son las Soluciones Latinoamérica La solución Que utilizó Mintic Ahorita Es asociarse Con Claro Pero Eso es un Gancho Grande Que usó Claro Para expandir Su red ¿Qué pasa? Claro Te monta El servicio En una escuela Pero también Reparte señal celular ¿Qué ves? O sea Casi Una por otra Una muñeña Así Una cosa tremenda Sí La red celular Yo trabajé Con un proyecto De Mintic De fibra óptica En Antioquia Y Chocó En la parte De fibra óptica Que se montó Para pandemia Y brindábamos Para estratos Uno y dos Un internet Subsidiado Que la gente Pagaba Diez mil pesos Y veinte mil pesos Yo era O sigo siendo Supervisor Hasta el momento De ese proyecto En la zona De Bajo Cauca Antioqueño Y parte de Urabá Me toca apoyar Sí Fue Creo que Lo mejorcito El mejorcito Proyecto Que se pudo sacar Brindarle a la gente Un internet De fibra óptica A baja velocidad Pero con una latencia Muy mínima Que la da La fibra óptica Y era mejor Que un Internet por Cobre O por HFC Claro Obvio Por supuesto Muy bien Muchísimas gracias Por tu aporte Esta sesión Básicamente Lo Lo que intento De enseñarles Ojalá todos La puedan ver Completa Es que Primero la tecnología Es relativamente Nueva Esto no tiene Aquí les estaba contando Que La televisión La televisión En blanco y negro El primer Televisión En blanco y negro Que llegó a Colombia Llegó Hace 70 años 70 años O sea Eso fue hace poquito Y hace 60 años Llegó el primer Televisor A color A Colombia Y las señales De De inravisión Que se Obviamente Crecieron a una velocidad Extremadamente lenta Incluso en los años 90 Había lugares Donde nunca Llegó En la actualidad Hay lugares Donde nunca Llegó La señal De televisión Análoga Y es allí Donde uno se da cuenta De que De verdad Que vivimos En un mundo Muy corrupto Y muy desigual Y la necesidad También De poder Desde nuestro Conocimiento Poder aportar Al aceleramiento De lo que se viene Sucediendo Con todo el tema De las tecnologías En Latinoamérica Esto no pasa Solamente en Colombia Pasa en todos los países Emergentes Mal llamados Del tercer mundo En África En muchas zonas De Asia De Oceanía Y por supuesto De Latinoamérica Y es allí Donde existe Una gran oportunidad Para que todos Podamos desarrollar Esas habilidades Por eso No se queden Con la información Que nosotros Les vamos a entregar Acá Que desde hace Diez años La información Actualizada Está en la red De internet Y nosotros Como yo Lo está diciendo Van Daniel No les podemos Enseñar Ni siquiera El presente Porque no tenemos El dinero Para comprar Una licencia Para poder trabajar En un software Actualizado Nos toca trabajar En software Viejos En software Gratuitos En software Obsoletos Estamos hablando De inteligencia Artificial Y ni siquiera Sabemos manejar Un texto De inteligencia Artificial Dale Yo les voy a hacer Un regalo A los compañeros Que hablando De De Minty Minty Tiene una plataforma Que se llama Generación TIC Me la pasaron En estos días Y ya me estoy Certificando En Python Y en ciberseguridad Y de ahí De ahí Ellos mismos Me Me enviaron La invitación A certificarme En Cisco En redes Impacto Y todo Por Minty O sea Sale certificado Y todo Tengo el primer Certificado De Python Me lo dieron Ahorita apenas Ya me habilitaron El de ciberseguridad Y hay otras Hay otros más Que uno puede pedir Pero ellos Automáticamente Termina un curso Te ofrecen Los de la Cisco Y tú sabes Que la Cisco En la El boom Para estudiar Y empecé a hacer Uno de Redes básicos Y ya me habilitaron Tres Tres niveles Más Tres cursos más De redes 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 Intermedios Y uno en C Seguridad en redes Y todo certificado Por la Cisco Yo se los voy a regalar Les voy a mandar Ese acceso Porque me pareció Espectacular La forma La forma de los cursos Son actualizados Información actualizada Eso está Buenísimo Me gustó Todo muy explicado Muy dedicado Y virtual Cosas que yo no debería De decir Pues las voy a decir Yo que trabajo Con el Ministerio De las TIC El Ministerio De las TIC Para poder darle Para no dejar Morir las universidades Lo que hizo Es que está girando Los recursos Hacia la educación TIC Si entonces La educación Con el MINTIC Es muy superior A las demás Educaciones Porque son Avaladas directamente Por las universidades Estamos hablando De la Universidad Manuela Beltrán La Universidad El Rosario La Universidad El Bosque Si la Universidad Externado de Colombia La Javeriana Acá en Cali Está la San Buenaventura Metasen a los programas Del MINTIC Además de que el MINTIC Les entrega una certificación De una universidad Con información De primera mano Los ayuda a engancharse A trabajar Con el gobierno digital Se necesitan 450 mil personas Para transformar Al Colombia 4.0 Así que aprovechen Y obtengan su certificación Directamente Con una universidad Con conocimiento De primera mano Y con el enganche Del MINTIC Para poder transformar A Colombia Esa es una recomendación La otra es que Ya nos acabó el año Necesito que suban Las evidencias Para yo poderles calificar Les repito Aquí cambian Los instructores Como cambiando De calcantines El próximo año Es muy posible Que no esté yo Con ustedes Y si se quedan Esas evidencias abiertas No se van a poder Cerrar Se van a terminar Ustedes quemando Subanme en el almanaque Para yo calificarlo No se compliquen Con eso Pero necesito Que suban algo Para poder evaluarlo Si Tengo Otras tres sesiones Faltan seis minutos Para volver a conectarme Con el grupo Que sigue Los felicito De antemano Otra cosa Que les Quería decir Es que hay entidades Que trabajan En algo que se llama Certificación Por competencias Certificación Por competencias Lo que hace Es que si usted Lleva más de un año Trabajando en Ciberseguridad En marketing digital En desarrollo De software En aplicaciones En la nube En administración De redes sociales En comercio electrónico Pero usted Tiene el conocimiento Pero no tiene La certificación Para que no se vaya A estudiar Cinco años Hay entidades Que le entregan La certificación Le hacen una evaluación Y le entregan El título Para que usted Lo ponga En su hoja de vida Si no es necesario Irse a estudiar Si usted ya tiene El conocimiento Vuelvo y le repito El conocimiento Es la experiencia Todo lo demás Es sencillamente Información Así que si usted Tiene el conocimiento Certifíquese Contáctenme Yo tengo La posibilidad De ayudarles Para que se certifiquen Y de una vez Den el salto A ser profesional En eso Para que no tengan Que hacer Estos procesos ¿Listos? Al Telegram Acabo de mandar El link De generación TIC Y los cursos Que hay para mayores De 18 años Hay cursos Hasta para niños Para que lo peguen Mirando Hay cursos Para todo Eso Muy bien De antemano Que tengan Un fin de semana De velitas Excelente Que la pasen Delicioso Mándennos las evidencias Esto Ya se acabó Pensaría Que la próxima semana Hacemos una sesión Así como Para que nos veamos Comiendo natilla Y terminamos Listo No vayan a dejar Nuevamente nada En el aire Porque los instructores Nos cambian Y entonces Va a haber un problema El próximo año Y mil gracias Henry Por su participación Por sus aportes Esto es lo que realmente Necesitamos Es ojalá Nos pudiéramos reunir Entre todos Hablar desde la experiencia Cambiaríamos totalmente La manera En la que En la que los educamos Porque si usted va a escuchar El tipo hablando Pues él habla Desde su experiencia Pero hay gente Que tiene experiencias Mucho más abiertas Y más actualizadas Que incluso El mismo instructor Entonces te agradezco Muchísimo La participación Gracias a Juan Daniel También Por su participación Y nada Dios nos bendiga A todos Y nos muestra El camino De la abundancia Los dejo Porque entro Con la otra sesión Mil gracias Y tú que fin de semana Monto las actividades Que pueda Porque mañana madrugo Vengo cansado Voy a descansar Y el sábado Y el domingo Descanso Y monto lo que pueda ¿Viste? Sí Hasta luego profe Hasta luego Muchísimas gracias Se cuidan éxitos Hasta luego Chao 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 Chao